con nuestro querido amigo, colega, ya es uno más de la casa, eh. A ver. Vamos a estar dialogando con Luis Bicat. Estamos con. ¿Cómo les va? Mirá, es verdad. Viste, viste, la mafia de la radio. Es verdad, estaba del otro lado. ¿Cómo anda Luis? Así nomás, como detrás de la puerta estaba, pero un poquito más lejos. Bueno, le contamos a la gente, vamos a presentarte bien. Luis Bicat es el licenciado en seguridad, él es el que nos más o menos orienta todos los programas con el quilombo que hay en este país de la inseguridad, de el gatillo fácil, la policía, el pedo, bueno, nada. Eh, a ver, arranquemos, Luis. ¿Se fue? No, le tiraste todo eso de golpe que el tipo dijo, ¿qué querés que te diga? Mirá, ¿se fue? No, 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 está en línea, está en línea. Está ahí, está ahí. Es más, lo estamos viendo ahí en pantalla. Logró que me callara. Claro. Ha logrado algo casi imposible, hacerme callar. Mirá, yo el otro día participé de una reunión medicinal, eh, donde estaba Jorge Macri, y, eh, con vecinos, ¿no? El 99% reclamó seguridad. Claro. Y estamos hablando de capital, ¿eh? Es que, eh, el, el problema del momento es ese, ¿no? Inclusive, la, la inseguridad económica aumenta la inseguridad. Los costos ocultos de la inseguridad son monstruosos, ¿no? Es verdad. Porque cambian economía, cambian el paradigma de cultural, cambian las costumbres de la gente, todo eso cambia de la mano de la inseguridad. Así que realmente yo creo que es el tema del momento. Mirá. Y de la mano de eso está la economía. Exactamente. Y estoy convencido que la, la, la inseguridad es una distracción, te lo dije siempre. Exactamente. Lamentablemente sí. Y tenemos una sinergia del proceso delictivo. Ahora tenemos un, un chiquito de nueve años tiroteado en una balacera cruzada, este, como última novedad, ¿no? Pero tenemos todos los días. ¿Te diste cuenta que, ¿te diste cuenta que ya no nos sorprende tanto? No, porque hemos naturalizado. Es increíble. Es increíble. Es increíble que pase esto. Es muy triste. Es increíble. Lo peor que puede pasar es justamente naturalizar. Claro. Esta situación de inseguridad por momentos terminal, agónica, ¿no? Que no sabemos dónde, dónde va a terminar. Vos sabés que, el gran problema es ese. Vos sabés que escucho, escucho que ya se está trasladando al conurbano todo el tema de los narcos, los dealers, los chorros, y cada día que pasa, me acuerdo más de lo que veníamos hablando hace años, que esto iba a pasar. Bueno, esto lo hemos hablado hace por lo menos dos años. Tranquilo. Hemos contado en tu programa, lo hemos contado de qué manera y cómo iba a pasar. Sí. Así que nadie puede hacerse el distraído acá, ¿no? No, 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 obvio que no. Pero digo, si lo están haciendo, si lo están haciendo en forma de distracción para ocultar otras cosas, y la verdad que... Y, viste, la verdad que no, está bueno. Porque uno, si el ciudadano común, el de a pie, el laburante, vos le das seguridad, después se la rebusca para la parte económica. Exactamente. Pero el problema, ¿cuál es? El problema no es que yo tengo miedo que me echen del trabajo. El problema es que tengo miedo de no llegar vivo al trabajo. Tal cual. Claro, es verdad. Ese es el problema. Es verdad. Entonces, la economía está supeditada a la inseguridad. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene miedo de ir a la parada del colectivo a la noche. A la facultad, vos viste lo que pasó en la facultad también. Pues, ni hablar, ni hablar. Entonces se va retratrayendo la sociedad sobre sí misma, mirándose el ombligo, y todo el sistema empieza a fallar. Todo el sistema. Los padres en Rosario han decidido no mandar los chicos al colegio en ciertos barrios. Sí, una locura. ¿Por qué? Porque tirotearon los colegios y entonces no mandan los chicos al colegio. Pero vos fíjate, por ejemplo, agarran a un... cae en manos de cualquier... un chorro cae en manos de los ciudadanos y lo arruinan. Porque es tanta la bronca que tiene la gente con el sistema, con la inseguridad, que por más que le pongas patrullero y patrullero y patrullero, que dan vuelta y queman hasta lo tonto y no hacen nada. Porque el chorro tiene que agarrarlo, no custodiarlo. Pero además, lo triste es que uno se transforma en lo mismo que combate. Es decir, la víctima se transforma en victimaria. Y el victimario se transforma en víctima. Una cosa esquizofrénica absolutamente, que se da en este país, que yo siempre creo que lo hemos dicho alguna vez en tu programa, ¿no? Si tuviera mariposas amarillas sería Macondo, porque es un país de realismo mágico. ¿Cómo puede ser que alguien que es víctima termine procesado y termine en cana, por decirlo, en buen romance, porque fue atacado por un ladrón que queda libre? ¿Cómo lo explicás eso? ¿Explicáselo a Bukele? No, bueno, no, claro. Bueno, a ver, yo seguí de cerca la nota de Santiago Cuño, que viajó. Sí, sí. Y la verdad que es para prestarle la atención y decir, a ver, ¿no se puede hacer eso acá? Después vemos la economía, porque el chabón te dijo, viste lo que hablábamos recién. Primero vamos por la inseguridad, después vamos por la economía, después vamos a ver si dejamos de dolarizar, si ponemos una moneda, después vemos, pero primero vamos a matar todos los chorros. Bueno, pero Bukele lo hizo con la asamblea legislativa a favor de él. Claro. Es decir, es legal. Claro. Nosotros no podemos hacer eso porque acá es ilegal, y además no tendríamos el consenso legislativo necesario, porque además estamos en una época preelectoral en donde todo tiene una lectura política. Pero si gana... Y tomar... ¿Quién le va a poner en el cascabel ese gato? Claro, bueno, está bien, yo entiendo lo que voy a decir, pero una que ganaste, porque eh... Bukele lo hizo cuando ganó, o sea, subió a la presidencia y dijo, muchachos, vamos a hacer esta. Es la única que nos queda. 97% de aceptación popular. Pero claro, y bueno, que salgan a poner urnas, a votar a favor o en contra de la inseguridad, ¿qué opina la gente? Y listo. Bueno, yo creo que un plebiscito no estaría mal. Y declarar el estado de excepción en ciertos territorios tampoco estaría mal. A ver, vamos a... Esto es políticamente incorrecto, ¿no? Pero yo creo que el estado de excepción por lo menos... Luis, ¿tantas veces fuimos a la escuela a votar tanto pelotudo, no vamos a votar esto? Sí, sí, habría que hacerlo. Pero lo que pasa es que en este momento reconocer ciertas situaciones. Por ejemplo, reconocer que el despliegue paramilitar en Rosario de parte del estado no ha tenido buenos resultados. No, ¿qué pasó con eso? ¿Se fueron? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están los muchachos que fueron a Rosario? No, están ahí, dan vueltas en las tanquetas, paran gente, piden los papeles del auto, el recibo del último seguro. Claro, te hacen bajar el colectivo, te hacen bajar el colectivo, como que el chorro anda en colectivo. Sí, pero siguen asaltando y mutilando colectiveros, ¿eh? Ese es el tema. No es una locura. Por eso, vuelta a vuelta, el gran Buenos Aires se queda sin colectivo. Entonces la gente pierde el presentismo, la gente pierde las ganas de ir a trabajar. El diseño táctico de un sistema de seguridad para colectivos requiere de diez hombres por parada. No se puede cumplir, no están los hombres, no está la plata. Ahora, Santiago se postula para presidente, ¿vas como ministro de seguridad vos? En este momento, y dadas estas condiciones, no. ¿No? Pero, ¿planteado quién como presidente? Santiago Cunio. Bueno. Ah, Santiago Cunio. Bueno, iría a tratar de calmarlo alguna que otra vez. No necesita ministro de seguridad, ¿no? Es un gran amigo. ¿Iría de ministro de seguridad? Ahora hablando en serio, Lucas. Lucas, te digo, Luis. ¿Iría de ministro de seguridad? Yo creo que iría de asesor o de consultor de seguridad, no de ministro. Pero sí de consultor. Es decir, offline, digamos, no en el staff, sino fuera de línea. Y ese es un puesto que me gusta, sí, ser asesor, ser consultor, pero encarar en las condiciones en que está el narcotráfico instalado en nuestro país, encarar una gestión, me parece que es temerario directamente, ¿no? Lamentablemente. Y no sé si está en temerario. Hay alguien, pero vos lo dijiste bien recién, hay alguien que pone el cascabel al gato. ¿Quién está hoy? Bueno. Hoy. Si, por ejemplo, ¿Quién puede ponerle cascabel? ¿Quién puede ponerle cascabel? Bueno, Cunio podría ponerle cascabel porque él le pone cascabel a un toro. Pero bueno, no sería tomado en serio, vamos a ser realistas. Bueno, lo tratarían de demeritar y no lo tomarían en serio y tendríamos, digamos, los partidos tradicionales que tienen la vaca atada y además nosotros también como sociedad vamos a ver qué grado de insatisfacción tenemos porque el crecimiento de la insatisfacción social es lo que va, creo que, determinar el rumbo más allá de alguna que otra picardía, de algún espacio y repaso y pasador y qué sé yo, creo que lo que se va a ver en las urnas o lo que se va a ir viendo es cómo la sociedad está tomando esto, ¿no? Más allá, digo, de algunas picardías, ¿no? Sí, sí, obvio. De repente aparecen 500 vecinos nuevos en una localidad de 20 habitantes y esas cosas. Sí, sí, sí. Esas cosas de la famosa zapatilla de Catamarca en su momento que votabas con la derecha y salías con la izquierda. Claro, claro, claro. Si no votabas lo que ellos querían te daban la otra zapatilla, el otro par. Bueno, pero, a ver, no te haces cargo del Ministerio de Inseguridad, ya me estás asustando más que hace dos años que me dijiste que esto iba a avanzar. Lo que pasa es que creo que la situación está, a ver, es como si me dijeras, yo fuera médico y me dijeras, bueno, acepta este paciente en estado terminal. Mire, este paciente yo hace dos años le dije que tenía que cuidarse, hacer quimio, hacer un montón de cosas. En este momento no puedo garantizar resultados y aceptar un cargo sin la infectore, el convencimiento de que no podés garantizar resultados, no es bueno. Y como la idea mía no es el mes a mes saber que me llevo, por ahí no me No, pero podés intentarlo con el apoyo popular. Sí, necesitaría mucho apoyo popular. Sí, pero los plebiscitos para llegar a lo que hacen otros países se puede hacer tranquilamente. Yo te digo que fuimos a votar cada cosa y íbamos igual. Sí, pero seguramente ante solamente agitar el nombre de alguien que eventualmente puede llegar a ser de utilidad, inmediatamente comienzan las operaciones. Eso es verdad, pero dentro de la inseguridad están los que hacen operaciones también. Sí, 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 por supuesto. Me entendés, entonces a ver, se termina todo, se termina todo, limpias todo, hay que cortar de cuajo acá, hay que sacar de todo de raíz, si no, estamos siempre en la misma, damos vuelta, es como la calecita. Es que acá, es eso. A ver, hace años que estamos dando vuelta a la calecita. Sí, no, no, pero además si yo acepto gestionar un sistema de gobierno, en este caso el específico de seguridad, aceptando los bolsones de corrupción, aceptando las componendas, aceptando los nichos del narcotráfico dentro de las policías, del Poder Legislativo, de los intendentes y demás, no tengo posibilidades de éxito nunca, porque eso ya se intentó, creo que el último intento serio lo hizo Duvalde, no porque quisiera, sino porque estaba desesperado, en el año 96, y bueno, se puso en disponibilidad la fuerza policial, se tomaron medidas, digamos, radicales, pero de todas maneras, este, el resultado fue la nada misma, ¿no? Claro. Sí, venimos de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, la verdad que uno no, ya no quiere apostar más. Pero bueno, te quería sacar un ratito al aire, el tiempo acá en la radio hoy lo tengo medio cortito, pero nada, era para remarcar que todo lo que dijiste se está dando y me asusta cada día más, pero te voy a seguir convocando programa tras programa porque quiero saber dónde termina todo esto. Queda Pandora, como la caja, ¿no? En la caja de Pandora siempre queda la esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde, así que sigamos tratando de tener esperanza. Para último, último y cerrás. Sí. Último y cerrás. A ver. Para vos, para Luis Vita, ¿la salida es de 6a? No, no, yo creo que la salida no es de 6a. Nos quedamos todos. Es decir, la salida fácil, como el suicidio, la salida del 6a, y muchos que toman el avión en 6a no se dan cuenta que van a la boca del lobo, cuidado. Cuidado con Europa, cuidado con la Europa que viene, porque la Europa que viene puede ser peor que Ucrania en este momento. Así que el que no tiene claro eso y piensa que allá es un eterno paraíso, cuidado con eso también, ¿eh? Nos quedamos. Sí, hay que quedarse y resistir. Resistir, insistir y persistir, como dice Santiago. Qué grande, ¿eh? Y te veo como ministro. Luis, como siempre, te mando un abrazo y gracias por estar, ¿eh? Gracias, Luis. Un abrazo grande. Gracias, chau, chau. Gracias, Luis. Pasó Luis Bicat, licenciado en seguridad.